Prrrrrrrro Chambea, ala Cabrón ya no te quedan balas Chambea, ala Cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo, yo lo trape Yo siempre picheo, yo lo trape Hola zapazos Como estan? Que tal? Nuevamente Aqui en este humilde canal De este servidor, yo se que me he ausentado Se que me he desaparecido por un tiempo Pero ahora venimos mas recargado Que nunca papi Asi que vamos a hablar de un tema Especial, asi que Especial Vamos a hablar de algo serio Algo que ha pasado durante toda esta semana En el Perú, primero para empezar El dia 19 de diciembre Paso algo que todos los peruanos Estabamos ansiosos, ansiosos por querer Saber, y la cuestión es que ha sido Una cosa de locos, una cosa asi Rápido, porque ha habido Noticias buenas, han querido vacar Personas importantes de la politica Y hasta la mecha de dos boxeadores peruanos Si no se para que se me echan Me ojo jugoso Antes de mecharse en un ring Si quieren mechar Dentro de una cadena deportiva Vamos, eso Hay un par de lapos para luego Asi que vamos a arrancar primero Con el primer acontecimiento Durante la semana El dia 19 Papi Se dio, la FIFA dio la noticia oficial De la suspensión a Paolo Guerrero Que dio fue por un año Fueron 12 meses de suspensión Que le dicto El 10 de diciembre Asi que Paolo Guerrero Si va a jugar el mundial Porque el dia 19 Dicto una nueva sentencia A FIFA Solamente fueron 6 meses Asi que el Perú Empezó al sentirse Parecibamos que habiamos ganado No se, un partido De cuarto de final Octavo de final De la Copa del Mundo Pero la gente celebraba Parecibamos que habiamos Clasificado otra vez al mundial La gente celebraba como Loca por aquí, por allá El otro tomaba Chupaba Quería El otro quería matarse El otro quería, no se Estabamos como locos Cosas como locos Estabamos celebrando Pero el día jueves Perú se jugaba Un partido crucial ¿Por qué un partido crucial? Porque así como vamos a ver Acá ahorita El congreso Resolver la vacancia Mediante votos Tenían que llegar 87 votos La vacancia del presidente De la república Porque había descubierto Algunos problemas De corrupción Con Odebrecht En el tiempo del gobierno De Toledo Porque él fue ministro Y él tenía una empresa Que recibió Un fuerte pago De Odebrecht Se involucró Él dice que no sabía Bueno la cuestión es que Hubo más o menos Más de 14 horas De debate Consenso En el congreso Hasta que empezó Todas las 9 y media De la mañana Con su discurso Del presidente Y el discurso De su defensa Que por cierto Es un baboso El abogado Porque no supo explicar Se olvidaba De las pautas De las fechas En vez de ayudarlo Lo perjudicaba Un día más Pero después de 14 horas Se pudo saber Más o menos Como a las 10 y media No 11 y media De la noche Más o menos Del día 20 Se pudo saber De que no hubo vacancia En el presidente El Perú ganó Un partido más Convenida Al Perú Al país Que haya vacancia Porque la economía Si iba a ir abajo Si iba a ir a pique Inversionistas Iban a ir a pique Y bueno Y ahorita Yo no estuviera acá Esperándose Una limonita O no sé Algo para comer Yo vivo de esta vaina Y ni siquiera me dan plata Porque tú no te suscribes La tercera Y para rematar Y el viernes Dos payasos Un evento acá En New Athletic Es una marca deportiva Acá en Perú Iba a haber una conferencia De prensa De uno de nuestros boxeadores Internacionales Peruanos Jonathan Maizeno La Cobra Estaban ahí Estaba ahí Jonathan Maizeno Esperando que sea El evento Todo esto De repente Se aparece Pues La Vila Pantera Se agarre Y así fue lo que pasó Esto Habla peor De batería De ahí De peor Oye Que chame saluda Soy Oye Que chame saluda Soy Poquita Que chame saluda Mi compadre viene Así como vieron En las imágenes De mi de frente Mi compadre Se agarra bien Y Maizeno Le mete un señor La paso No sé que estaba pasando Dijo Tienes una mosca Por acá Casi se arma la mecha Ahí Casi se arma la pelea No sé por qué Yo pienso que son Dos boxeadores Peruanos Son descendantes Del box Y quieren pelear ¿No? No Encuente miedo Pago y miedo No me hablas Mi tío ¿Qué te crees? 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 A tu mamá Que recuerda a mi papá Que tú me dijiste esto Que tú eres un hipócrita Que me gusta tu mujer Que me pongo así Porque no me das un besito Que este Que son chimbombenos La cuestión es que Si son Tienen una diferencia Pues arreglalo Como yo comparto Lo que dice David Pantera De la cigarra Que él Arreglalo Pues en el ring Pues no Hace un round Ahí a ver Pues si se sacan Todos sus problemas Después se sientan Como varones Se abrazan Y ya pues Se dicen las cosas Como sombras ¿No? Y queda Son dos representantes Peruanos Que tienen que dejar El box Bien alto O sea No puede estar peleando Dar mal ejemplo Aparte que son figuras Son ejemplos Para nuestros niños Para los deportistas Que van a seguir Ejemplos Como que ellos Son los pilares del box Y bueno Pues no Eso fue lo que pasó Pe papi Así que Espero que te haya gustado Este pequeño resumen De esta semana Que ha sido muy agitada En el Perú Hoy día estamos 24 Nochebuena Así que Solamente me queda decirte Que bueno Este año Ya ha sido próspero Y ha sido bueno Para todos ustedes Y que bueno Esta navidad La pasen en familia Si tienes algún problema Con alguien Alguna pelea con alguien Alguna deuda con alguien Pues no sé Ve y reconcíliate Porque Uno nunca sabe Lo que puede pasar Siempre uno está Recuerda que en esta vida Uno está siempre de paso Y que todos te recuerden bien Y no por haber hecho el mal ¿No? Así que Siempre haces bien Recuerda que La familia Siempre es lo primero Siempre vas a estar con ellos Y te van a apoyar Nada pues A seguir adelante Con todos tus proyectos Y que sea una noche muy buena Que llenas de bendiciones Para todos Los hogares De mis suscriptores Y ya saben que Este año tiene que ser mejor para mí Recién empezó este año Como youtuber Así que bueno Pues si tú no me apoyas Si tú estás viendo este video Por favor Yo no voy a tener para comer Porque esta vaina no paga No paga No paga Si tú no te suscribes No me voy a comer Y acá está un bien en el canal Me puedes escribir Y darme sugerencias Y ya estamos hablando Hasta una nueva oportunidad Y feliz navidad Y un próspero año nuevo No porque yo voy a hacer También un video más Para terminar el año Y nada pues Disfruten con su familia Y que el niño Dios Bendiga sus hogares Hablamos Vasos Sin la nariz